El cumpleaños de Paolo Guerrero ha dado mucho que hablar en los últimos días. Hoy se dio a conocer uno de los regalos que tuvo el futbolista por parte de su hermano del alma, Jefferson Farfán, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para tener un detalle de lujo. Ofrecer a la charanga habanera para que arme la fiesta. Según un informe de amor de Verano, se puede escuchar claramente como antesala que piden a los invitados estar preparados porque iba a presentarse una orquesta sorpresa gracias a Jefferson Farfán. Esta no se trató más que de la agrupación de moda la charanga habanera, que puso a bailar a todos los presentes.